así como las estaciones todos vamos cambiando nosotros tratamos de plasmar esas transformaciones en la música y que la música nos lleve a donde tengamos que estar ahora pasamos por aquí y el momento estuvo bueno así que mañana nos vemos de nuevo quizás es Johnny Allen, J.R. Manos Negros, Dreadman Kid años persiguiendo nada y todo está por verse estoy tramando armando un puzzle eterno en un bagaje interno si bien no puedo desdoblarme del cuerpo que habito viajo en cada onda sonora y llego donde necesito vuelo como el águila en partículas de polvo cubre de tiempo al tiempo nuevo de nuevo el mismo grupo pudre con suerte porque esa suerte va a tenerte si eres fuerte y si no como me tardo celebrando en cuanto llega la alegría o la evasión de un pueblo entero américa estación sintonía un tiro para cada policía si disparar es justo no así mi arbusto que a ninguno mataría cuánto puede llegar a pesar la rabia de todo el pensamiento vengo a deletrear la savia hacemos que valga la pena el tiempo y que el viento se lleve cada palabra a mi déjame acá estoy bien está bien el precio es justo paga por este mensaje de lo alto traje alineado los astros portales altares criaturas cristales metal fundido tras este vento de la savia bendito rainbow zócalo cenizas sniper balas grabos del 4 tropiez en cerdos frío creosol verbales escenas mínimo germen enfermedad sin cura cruz dictadura televisión basura políticos muertos la mierda siempre flota paleta de color pa pintarla de marrón el cielo crees que traje recuerda mi nombre no son los años ni cuánto fumo difumino mis acciones para no dejarles huellas vendrá a buscarles con el pensamiento dinero a paro necesario por costumbre eso es el costumbre se siente los deslaciona eso fue eso fue